Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aeterna Noctis, episodio número 28 y como sabéis pues ya estamos en los aposentos de los reyes en Aeterna, patio interior, y según lo que nos dijo pues tenemos que hacer algo con dos torres para poder acceder a la cámara principal, así que nada, vamos para allá. Sin más preámbulos, y a ver, a ver lo que tenemos que hacer aquí Vale, esto no sé, perfecto Vale, no se rompen, o sea que genial ¡Epa! ¡Agárrate! ¡Pero agárrate! Ah, que no tengo la carre, es verdad No tengo la carre, no tengo la carre Sacrifiqué para tener otras mejoras Vale, esto mientras no se rompa Realmente Vale Bien Ojo Se puede controlar bastante bien No hay problema Aquí, qué bonito, ¿eh? Esta zona Qué bonita Qué bonita Vale, aquí ya tenemos amigas de estas Vamos a cargárnoslas así Bueno, me ha dado un toque, pero Ya veis que en esta zona es mucho mejor, ¿eh? Si tienes estas flechas Ya tenemos mucho hecho, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Va Va También La verdad es que estoy tirando mucho de flechas Porque ahora mismo Es la mejor arma que tengo Hombre, mira El amigo Vamos a comprar el último mapa, ¿no? Supongo que ya será el último De lo demás tengo todo, ¿no? Sí, la recarga no Todo lo demás lo tenemos Vale, pues ya tenemos al menos un mapa Genial Bien Vamos a cambiar flechas Ahí no hay nada La verdad es que mientras Parece fácil, ¿no? Demasiado fácil Después de todo el parkour que hemos hecho en este juego Esto me parece fácil Y imagino que Algo Nos está guardando esto, ¿eh? Uy, cuidado Vale Creo que esto solo con salir del triángulo que crea Tenemos suficiente Voy a curar También deciros He vuelto a intentar cargarme al emperador Y de momento no puedo, ¿eh? Lo he tenido en la última fase Tiene tres fases Uy, no me acuerdo de quitarle esto Uy, no me acuerdo de quitarle esto Ya Vale, bien Claro, el escudo También me debería ayudar La música es excelente del juego En las zonas principales Está súper guay Me encanta, la verdad Aquí hay otro tío Cuidado No, estos son fáciles, ¿eh? Si lo esquivas rápido No supone un problema muy grande Mira, aquí estamos nosotros En la vitrina esta ¿Veis esto? Curioso, ¿eh? Vale, en la farola Arriba hay cosas Así que voy a mirar De momento No quiero dejarme nada Por si acaso Por si acaso Oh, mierda No había nada Pero bueno Se ha mirado Estamos aquí A la mitad Uy, hay como Tres Zonas Pero lo que pasa es que aquí Se la ha jodido, ¿no? Ah, vale Ya lo tengo Creo que lo tengo No, qué tonto Vale, primero Dejo una aquí Y así a paso A la siguiente zona ¿Veis qué bien? A ver qué hay aquí También se puede hacer por abajo Creo que Sí Daba realmente igual No hay nada, ¿no? Aquí Era solo para abrir el mapa Sí, sí Cábrate, cábrate Pero Voy a destrozar Eh, una llave Qué bueno Cojonudo Pues ya la tengo Una llave más, ¿no? A la Poción de salud Vale, pues parece que Esta zona Estaría toda hecha Vale, pues con esa llave Que habíamos conseguido Eh, abría la puerta 10 Eh, y he conseguido Solo un cristal Vale Eh, pero nada más La verdad Así que Lo dejo aquí No voy a ponerlo tampoco Porque Creo que Yo no he visto nada más Realmente En esa zona Esto es una pasada O sea, el arco así Es una locura Eh No sé No se puede aguantar De lo bueno que es Realmente fuertes Cuidado con esto Vamos a curarnos No No Cárgate al otro Gilipollas Al que me he de cargar Es al otro Ahí Anda, Marguela Bien Una de mis zonas favoritas Lo que pasa es que aquí Comparado Con La dificultad de otras zonas No tiene nada que ver Ah, mira Esto protege todo el rato Tío A todos Plipa Chaval Venga Os protege ¿Habéis visto? Cuidado Me están haciendo Son Pero no son realmente Imposibles Te lo digo Voy a cargarme este Me hago daño Me hago daño Aquí ya no ríe nadie Voy a cargarme este Ajá Yo me los cargo Todos Al final así Farmeo Mueren rápido Con el arco Está muy cheto El arco Ahora ya Bien Son resistentes Este Me curo También al final Como estoy preparado Recupero Recupero mucha sangre Vale Aquí no hay nada ¿No? No Venga Punto medio Vamos primero arriba ¿O qué? A ver si hay algo ¿No? Que soy tonto Pues se puede ir por arriba También Siempre me pasa lo mismo Que nunca Nunca sé Donde debería ir primero ¿Sabes? Vamos primero Aquí va A ver Luego ya iremos subiendo Entiendo que esto Es un ascenso También ¿No? Bien Pues se acaba de largar Ahí está Ya si cargara más rabia Sería la hostia Pero bueno No pasa nada Vamos a pillarlo todo Ya lo pongo aquí Alá Listo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé A esto sí que paso ya A esto sí que paso ya Ahora no tenía el escudo recargado No tenía el escudo recargado Perfecto Perfecto esto. Bueno, me está bien porque así me me ahorran una zona. Torre de guardia. Vale. Yo debo, esto debe estar, esto debe ser una de las torres, ¿no? De las que teníamos que desactivar o algo. No avanza, tío, no puede seguir. Me da hasta pena, ¿eh? Vale. Vamos primero a cargarnos a lo que hay ahí. Es una... Vamos a jugar con esto ahora. Vale. ¡Oh! ¡Qué mamones! Hola. Vale. Ah, claro. No pueden pasar esto. Hijo de boda. Vale. Hay que mirar el momento exacto. ¡Ah! Bien. Pues me salió bien, ¿eh? Vale. Vale. Ahora le hizo un crítico. A ver. ¿Qué habrá aquí? Ojo nudo. Sin problemas. Más. Vale. ¿Podré pasar aquí? Sí, ya sé cómo. Vale, ok. Bien. La música está muy intensa, ¿eh? Voy a bajarla un poco. Vale. ¿Qué hay aquí? Venga, seguimos. Bien, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa? Vale ¿Hay algo aquí? Pues no, por ahí sí, ¿eh? Oh, imposible pasar por aquí Eso es imposible por ahí, ¿no? Bien Cojonudo Este sí que me lo cargo Porque esto también es como para el coleccionista, ¿no? Contra más enemigos mate Está cabreado, ¿eh? Podría haber usado un medicamento Bueno, una medicina Ahora esto debe ser porque aquí conseguiré el poder para poder ir por ahí Bien Seguimos Que cargárselos, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí? Ah Bien Bien Supongo que por arriba hay más cosas Voy a mirar Una torre en algún lado ya, ¿o qué? Así no tengo por qué pelear contra él Vale Vale Sí, aquí sí que quiero pelear con él Se ha vuelto tonto, tío La zona es grande Mejor haría que se cargara mucho más rápido, tío Sí, sí, pero los voy a cargar, ¿eh? Ay, mierda Ahí me da, ¿eh? Oh, no, qué tonto Bueno Tampoco pasa nada Y sigo subiendo Me cago en Joder Me he pasado casi todo el juego Yendo a espada Pero al final En esta última fase Aunque realmente hay bastantes enemigos Que las flechas son lo más efectivo, ¿eh? Pero yo generalmente Y porque es mi manera de jugar, ¿eh? Me suelo sentir más cómodo con espadas Uy Hay que con cuidado Que no te dé lo blanco Que está por todos lados ya Pero reconozco que ahora ya Aquí lo mejor es eso, ¿eh? Vale A ver Ah, vale, esto entiendo yo Tengo que cambiar, ¿no? Uy ¿Cómo? Lo veo difícil, ¿eh? ¿Cómo lo abro esto? Claro Ah, vale Vale, ok A ver Es que no va bien ¿Qué le pasa? Vale No se cae, no se cae Tranquilos Bien Vamos a curarnos Venga, hombre Cabrón Muere ¿Qué me ha dado? Tengo una idea, tío No Bien Bo Mierda Vale Ah, vale Ah, vale Pero la única que se rompe Esta Así que tranquilos Pasa nada Pasa nada Bien 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 Vamos a usar La vida Que me quedaba Bien Hombre ¿Será esto ya uno? Eso es Ahora la oscuridad comenzará A extenderse Desde esta torre Entonces toda esa zona de luz Que no podía pasar Podría, ¿no? Vale Qué bueno Y eso está guapo Una de las torres Ya está emanando Escuridad Pero queda otra Vamos a hacer la zona Había una zona que me había quedado También os digo que Ahora sí que voy a ir bastante a saco Oh, bueno Bueno, puedo ir a saco Pero Bueno, pues no puedo ir a saco Venga Venga A curar De una A ver Era aquí Bien Es igual Es igual No pasa nada Vamos a mirar ahora esto A ver A ver qué hay aquí Para empezar Aquí hay esto Vale Genial Muy bien Cojonudo Aquí hay algo Eh No Ah Me lo han dado Qué bueno A morir Estoy aquí Suerte Suerte Bien Bien Así lo esquivo Alá Punto de habilidad Ay Gracias a Dios Sí Pero lo voy a ahorrar Lo voy a ahorrar Porque Necesito uno más Uno más Para poderme Recargar dos de vida Joder Qué bien me iría Un punto de habilidad más Solo uno Que me diesen uno Lo más que ahora ya Para conseguir más Que solo necesito uno Uno Y yo creo que Todo podría ser Mucho mejor Pero bueno Por eso mismo Es bueno Que nos carguemos A esta peña Pasada Pasada Vamos a curarnos Mierda Es que Paso tonto Vale Un cofre Bueno es Aquí está Nuestra amiga Qué bueno Los mosaicos Que hay Me gusta Este enemigo Curioso Es fácil De aprenderse Los movimientos Opción de salud Y dinerito Ahora voy a tener Un poco ya De dinero No hay problema Me lo cargo Ahí le hemos hecho Un crítico Se acaba de largar Cabrón No sé dónde ha ido Ahí a lo mejor Hay algo Pues ha ido Pues ojo Que aquí también Hay camino Tío Es que Marcarlo también Para que luego Me sea más fácil De ver Sabes Todo Pudrete Tío Pesado Vale Amigo Vale Otra zona Que no se puede Genial Pues también Le voy al marcador Es que así Sabré Por dónde Tengo que ir Si antes En el mapa Vale Lo había marcado Ya Me parece Como dos sitios Aquí Vale Cojonudo Me lo marco Por aquí No podemos ir Vamos a ir arriba A ver Si Es donde Hay que ir Ahora No Bien Cambiamos Arma Estamos dando Buenas hostias Lo que quiero Probar Yo diría No sé si le doy Lo mismo Con estas Que con estas Ah No se puede ir Vaya Muy bien Ni tan mal Lo estoy haciendo Ay Mierda Aquí la he cagado Pásalo 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 Paso a estos Tíos Que no molan A lo mejor Subo a la torre Y me falta Con la zona Que me faltaba Voy a ir cargándolos A todos Yo creo que estas Les hace más daño Realmente En general Y es que A CC Les haces un Criticazo De los buenos Por la espalda Le haces más Claro Cuidado Tengo que acordar De eso Que nunca me Nunca me acuerdo Bien Bien Oh Me dio Bien Si haces bien El dash Puedes conseguir Que no te dé Vamos a curarnos A tope Y sigo subiendo Ya que Osento De reyes Termas Venga Hombre Que muérete Tío Aguantan Lo bueno Es que Les puedes dar Desde muy lejos Aquí No lo he hecho bien Bueno Es muy grande Esto Es muy Muy grande Esto Me voy a perder Me voy a perder Mierda Me está dando este Esto es muy mal Se cura Y me curo Muy rápido Además Bien A ver Que hay Aquí Aquí BuDA Y T Wildan Tod 네 Hito 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 Hay T T Bien. Pillo todo lo que había. Joder, fíjate tío, es que es enorme esto. Yo que sé dónde tengo que ir aquí ya. Yo no tengo ni idea tío. No. 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 Vale. Punto de guardado. Oh. Ah, no puedo seguirme, claro. Vale, y por aquí no puedo ir ya. De momento. Todas las zonas que... Habría que marcar, ¿no? A ver dónde estoy. Buah. Qué perezón, tío. Así es muy bonito, eh, pero... Joder. Bien. Horrible esto, eh. Hijos de puta. Es que he de caer. No. 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 Manual. No. 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 Bueno. Era para una partitura Madre que los parió Era una partitura Todo para una partitura ¿Y ahora qué? ¿Cómo vuelvo yo? ¿Puedo volver por ahí? Bueno, pues lo he pasado Bueno, vamos a encontrar una partitura Oye Por aquí ahora no es Está todo eliminado aquí Volvamos Pues ahora lo que espero Es que no haya enemigos aquí, ¿no? Bueno, se ha cargado a todos antes Por este lado al menos, ahora Pero hay que mirar el otro Es que no hay nada más Precioso, ¿eh? Precioso Ah, claro Que ahí arriba había algo, tío Espérate Pero, claro A ver, ¿qué hay aquí? Oh, oh Bueno, haría que estos a lo mejor tiraran el pincho, ¿no? Quizá Quizá Que lo podrían lanzar Para que tuviera un poquito más de dificultad, ¿no? Digo yo, ¿eh? Ahí hay un punto de guardada ¿Será para algo? ¿Qué? ¿Qué? bien seguimos subiendo no se acaba nunca joder claro, es que lo tengo aquí clavado ya se ha vuelto a quedar cuqui cuidado, cuidado a ver tío que dices tío vale, vale, vale no es tan difícil creo voy a cargármelo necesito recuperar vida se queda pasa que se queda no le enfoca a tío si me alejo un poco a lo mejor se va un poquito de margen si me interesaría curarme un poco pues no me he curado genial hasta donde llegan uff voy a combinar bien oh me gusta acabaré cagándome en todo con esta zona también lo tengo claro pero bueno no pasa nada vale hostia ah pero claro, es que el problema es que aquí tampoco puedo ponerle nada ¿sabes? ay, 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 ay vale, sí, sí que puedo sí que puedo puedo engañarla ahí vale, cuidado cuidado que esto vuelve voy a ir jugando con a ver cuidado que me da cuidado cuidado porque si ahora muero ahí me cago en todo vale, la tenemos eso es ahora la oscuridad comenzará a extenderse desde esta torre adelante vale con las dos torres liberando esencia oscura la influencia de la luz se ha debilitado por fin el camino estará despejado bien misión completada la caída de la luz vale pues genial tenemos hecho la misión principal esto que era liberar las zonas de tanta luz vale para poder supongo que llegar ya al final hasta la señora de luz y nada ya lo tenemos desbloqueado en el próximo episodio que ya sí creo que va a ser el último nos vamos a enfrentar a nuestro enemigo final y a ver el desenlace de este juego o no sé si tiene más de un final posible al menos uno de ellos así que nada nos vemos muy pronto gracias a todos por estar ahí y adiós chau 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 Gracias por ver el video.